¿Qué dices? Oh, Guayubi Se llama y se titula La Cumbia What do you say? Dice Allá Eso es de lo calientito de los hermanos de esas Oh, Guayubi Sabroso Allá What do you say? Guayubi ¿Qué dices? Allá Sabroso Un collado rosario Sureños en su barrio Chicos Apes Salvadín de la Mapa Por los latosos Y dices Allá Sabroso Hermanos Mesa Siempre me hice la cena cuando ya comí Allá Dice Sabroso Primos MP Primos Saga El Osito Nadie El Doño Todos los inseparables de Cholula El Uvas Sabor Y dices Llegó la gente de Michelados La Bruja ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? What do you say? ¿Qué dices? What do you mean? Ah Allá Allá Todos los confederos sudeje Destructores Barca Barca Cabuto Y el Blas Pero Chomillo Sen Sabroso Dice El Quiro El Quiro En la central de Abazos Efraín Torres El Cuchillo Cabros Dice Chamaco Guerreros de San Luis Guerreros de San Juicho El Gallavo El Pequeño Yael Sabroso Brandon Y sus hijos maniáticos S.D.C. La hermosa Wensi Latina S.T.A.R S.R.U.P. La hermosa Logita Loque El Bajas Y los de la Mocho Dice Llegó la colombianita Y su amor Gregory Ahí va para la colombianita Y su amor Gregory El Cherokee Censosa Hijos de la calle La hermosa Laila Vámonos Sabroso Oh What you mean ¿Qué dices? What you say Hola Ahí salen la señora Él y sus ojos Araganes de la Cargaya ¡Vámonos! Hermanos Mesa Oh Guayumi Primo Locos Antaño El Andy Danny Gaby La conga de corazón ¡Vámonos! Aiza Norisgaus Miriam Piramares Aiza Axel Morales Desde Guerrero En la ciudad La Cis En la calle Cazadores Siempre seré El Chicano Sabroso Sabroso Tres puntos Todos y Amozón Alex y su esposa Fátima El Pequeño Mateo Amor Ya llegan Las Vampiras ¿Cuántos años? Una flor Un capullo Para Armando Jenny Osorio Esmuli Y Sauna Valeria Patitos de la Juárez Sonido Pachuco ¡Hala! Hermanos Mesa Orgullosamente Poblanos Esa noche Para Víctor Samuel Jordi El Gordo Y el Toño Cris Europeo La conga Aiza El Eliso Puro Petro Loco Que es un rinoso Puro pinche loco ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, allá! El Eliso Familia Romero La conga Todos los de sus goles Se asomba Ocho Pachecos De Antaño Sabroso La Pequeña Natacha Marihua ¡Ah, allá! La Señora Nelly Se hace Oh, Guayu Continuamos Continuamos La Cuesta